¡Hola! Bueno, pues en el vídeo de hoy os voy a hablar de la Beauty Box de los Laboratorios Sesberma. Sí, seguramente en el canal y en el vídeo lo habréis visto y escuchado miles de veces. A mí en los laboratorios estos me encantan los productos que tienen. El aloe vera, las cremas, las bases de maquillaje son buenísimas. Estos productos los podéis encontrar, por ejemplo, en la farmacia. Bueno, pues la Beauty Box es una cajita que presenta tres de sus productos. Estos dos, el de la izquierda y el del centro, son nuevos y el de la derecha, el Cevitz, está desde toda la vida. Esa cajita te trae estas tres muestras y en la parte de atrás te explica cómo se utiliza. Yo en este vídeo os voy a hablar un poquito de los tres productos y también voy a demostraros cómo se utilizan. Así que se empieza a utilizar de izquierda a derecha. Son tres tratamientos. Empezamos con el primero, que es el de la limpieza. Es un producto jabonoso y aunque este es de 20 mililitros, el producto inicial es de 200 mililitros. Es un producto que está indicado para desmaquillar, para limpiar y para tonificar incluso las pieles sensibles de forma diaria. Para pieles que, por ejemplo, tienen tratamientos médicos o cosméticos muy agresivos. Para pieles que son descamadas con tendencias necas o que son intolerantes al jabón. Luego pasamos al tratamiento intensivo, que es el del medio, que es un tratamiento de goteo. Como veis por la parte de aquí arriba, el frasco original es de 30 mililitros. Este es un serum con ácido glicólico que sirve para renovar, regenerar e hidratar la piel. Y por último es la ampolla de Cevit. La ampolla de Cevit viene en una caja de 5 ampollas de vidrio y cada una contiene 2 mililitros. Este es un tratamiento de choque aconsejado para una vez a la semana. Esta ampolla, por ejemplo, viene muy bien para las pieles que están secas, que están envejecidas, que se han expuesto en exceso al sol. Ahora, en verano, es ideal para que todas las semanitas nos echemos una ampolla de Cevit. Es muy, muy buena. También le aporta muchísima vitalidad y luminosidad a las pieles que se ven cansadas. Que les da como un aire nuevo. Mi madre, por ejemplo, utiliza esta ampolla desde hace muchísimos años. Es uno de los tratamientos que ella no se puede perder. Y yo la verdad que la utilizo para eventos, para bodas, para cosas muy importantes la utilizo. Y sobre todo en los días que me veo con muy mala cara es echarme esta ampolla y luego si quiero me maquillo o sin maquillarme porque la cara cambia completamente. Por cierto, si no lo conocíais, la ampolla esta de Cevit es el tratamiento que utilizan todos los famosos que le aplican antes del maquillaje para ir a la alfombra roja, para las sesiones de fotografía, para todo. ¿Veis esas pieles tan espectaculares? Pues es gracias a esta ampolla. Lo primero que voy a hacer es utilizar el producto de limpieza, este es el producto jabonoso, lo voy a mover y voy a coger un algodón, un pad. Cojo el pad y lo que hago es impregnarlo un poco. Una vez está bien impregnado voy a coger y me voy a limpiar la cara. O sea, si estuviera súper 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 maquillada me desmaquillaría completamente, yo ya lo he utilizado. El olor de este producto, yo he tenido otro de estos laboratorios y huele exactamente igual. Es como a polvos talcos pero un poquito más light, no pica. Huele estupendamente, me siento como si fuera un... ¿cómo es? Un agua micelar. Yo me acabo de duchar, lo veréis en el pelo, estoy totalmente desmaquillada pero siempre queda algún restillo cuando no te has pasado bien. Y ahora veréis que el algodón no sale totalmente limpio. Y ya está. Es un producto jabonoso que no hace jabón, en realidad es como si fuera agua. Y ya veis que sale suciedad aún así, aún teniendo la piel limpia previamente. Ahora el siguiente paso que voy a hacer es el tratamiento intensivo. Es este producto que veis aquí. Es un cuentagotas, como veis, y trae para mucho, mucho producto, para muchas veces. Me voy a aplicar cuatro, unas cuatro o cinco gotas en la mano. Tres gotas, tres gotas, cuatro gotas, cinco gotas, venga. Es así en blanquecino. ¡Oh, qué bien huele, huele! Como... Yo tengo un producto, de ese celma que huele igual. Y ya, por último, lo que voy a hacer es utilizar la ampolla. Yo me he hecho el líquido, que es muy líquido, en las manos. Y ahora, esto es la vitamina C y es un efecto flash de iluminación. Bueno, pues ya tengo aplicados los tres productos. El último es el efecto flash, que yo en el espejo ya me lo veo. Se absorbe muy, muy rápidamente. Yo, el aspecto que tengo ahora mismo en la piel, que a lo mejor parece de algo húmedo o lo que sea, no está húmedo. Ya está completamente seca. Me voy a esperar así un minutillo o dos. Me voy a ir arreglando el pelo que ahora salgo y me maquillo. Y me voy a hacer algunas fotografías antes de maquillarme y después para que veáis que con el maquillaje también se sigue viendo el aspecto así de la piel como más luminosa. Así que nada, espero que os haya gustado este mini vídeo de la Beauty Box de los laboratorios en Cerma. Y nada, nos vemos en otro vídeo. ¡Un besito!